Día Mundial del Árbol. El Ayuntamiento de Valladolid lo ha celebrado con esta actividad en el Parque de las Contiendas. 130 niños han plantado algunos ejemplares. En un día también con balance de plantaciones, se lo contamos enseguida. Y ha habido también otra actividad de la Diputación con alumnos en Tudela de Duero. Pero este viernes también es el Día del Agua. En el embalse de Castro Nuño, la Confederación Hidrográfica del Duero ha recordado no solo la importancia de este bien natural, sino su uso para conseguir energía hidroeléctrica, nuclear y térmica. ¿Qué tal? Buenas tardes. En Hornillos de Eresma hay dos plantas donde se tratan los purines. El Partido Socialista acaba de denunciar de que, debido a una ley reciente estatal, podrían desaparecer, tendrían que cerrar ya en el mes de abril. Y no solo denuncian la pérdida de los puestos de trabajo de estas dos centrales, sino también los problemas medioambientales. Los purines están almacenando las balsas de las granjas. Llegará un momento en que tengan que sacarlo de ahí y empiecen a echarlo en las tierras, con lo que eso conlleva. Y el otro problema que tenemos es que, entre las dos fábricas, tenemos cerca de 40 empleos directos e indirectos. La denominación de Origen Cigales acaba de estrenar nueva imagen de marca. Dejan atrás los castillos para lanzar un diseño más moderno que busca ser comprendido fuera de nuestras fronteras. Anoche desvelaron cómo es en una gala en el Museo de la Ciencia. ¡Gracias!